Bueno, cultura ciudadana lo entendemos como este conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas por una comunidad que le permite generar un sentimiento de pertenencia y facilita la convivencia urbana. Eso lo entendemos como el concepto, el núcleo duro de la cultura ciudadana. Básicamente, qué reglas normativas nos permiten vivir en convivencia en una ciudad. Y cuando van a construir un índice, ¿qué es lo que miden, cómo miden, cómo construyen el índice? El índice está compuesto por seis dimensiones, Oscar. La primera, bueno, esas seis dimensiones tienen subdimensiones. Cada una se calcula un promedio y después calculamos un promedio general. ¿Y cuál es el espíritu de esto? Tenemos estas seis dimensiones que, por ejemplo, medimos aspectos como movilidad urbana, como formas de relacionamiento, medio ambiente y salud, espacios y bienes públicos, seguridad ciudadana, democracia y gobernanza. Y medimos, ¿qué? Medimos la brecha que hay entre lo que la gente le da la importancia a cada una de esas dimensiones con sus subdimensiones y lo que en realidad cumple. Entonces, esa gap y esa brecha es lo que a nosotros nos permite decir de que hay alta importancia, por ejemplo, para respetar los semáforos en movilidad urbana, pero del 95% de las personas que lo consideran muy importante, solamente el 65% lo practican. Es decir, hay una gap de diferencia. Todo eso lo generamos para todas las variables y calculamos el índice, que el índice llega al 32%, un índice muy bajo. La gente sabe que le atribuye importancia prácticamente a todas estas dimensiones, el respeto a las normas del tránsito, la convivencia interna, el tema de estar enterado de las políticas públicas, de los planes de gobierno, etc. Pero en la parte práctica no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Eso podemos profundizar.